El ritmo de nobleza, el esfuerzo de valor, donde no siente la fortaleza, es el recurso del que ganó. Hombre noble del terreno, que te agarras con el alma, tu pie seguro sobre la arena y por caderas me desmontan. Digitalium es la solución. Un software de gestión documental para digitalizar toda su documentación, tanto la que genera como la que recibe su empresa. Piensa en la documentación que genera y recibe su compañía. ¿Cuánto tiempo emplea en archivar toda esa documentación? Con Digitalium, solo tiene que escanear el documento con su multifuncional o introducirlo desde un archivo electrónico. El documento se almacena inteligentemente en el gestor y queda disponible para su uso funcional. ¿Cuánto tiempo pierde en encontrar un documento archivado? La solución de gestión documental Digitalium permite realizar búsquedas en segundos, con un solo clic, desde cualquier lugar y con la mayor seguridad. A cada usuario se le facilita una clave y contraseña con unos permisos de acceso determinado. ¿Cuánto vale su tiempo? ¿Cuánto vale su tiempo? Dígame cuánto vale su tiempo. Digitalium, su gestor documental. Digitalium, su gestor documental. Digitalium, su gestor documental. Digitalium, su gestor documental. En su tierra que es puro voluntad Surge a poner la libertad 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 Solo ya tomo el control Solo ya no hay dolor Solo está en la fuerza que Deja tenerme en pie Lucha, grita, siente El fuego en tu corazón Lucha siempre con valor Que no te falte libertad El miedo ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 ¡Gracias! 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 Se lo subió otra vez. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Este quiere cantar El canario siente en la venda En su tierra que es puro voluntad Surge a poner la libertad 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 Solo voy a tomar control Lucha y no hay dolor Solo está la fuerza que me deja tenerme en pie Lucha, grita, siente el fuego en tu corazón Lucha siempre con valor Que no te falte libertad Lucha, grita Lucha, grita, grita Lucha, grita Lucha, grita ¡Gracias! 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 ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¿La cabeza al costado, Álvaro? ¡Listos! ¡Listos! ¿La cabeza al costado? ¡Listos! 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 Bajando la batería de la cabeza, el que... ¿Canta alguno de las que hace, hombre? La cabeza, hombre, la cabeza. 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 La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza, hombre, la cabeza. La cabeza, hombre, la cabeza. No hay este que me lo canta Que el canario siente la venda En su tierra que es puro voluntad Surge a por la libertad